Ahí en la vereda de Belandia del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por amistad En la vereda de Belandia del municipio de Saboya Una cucharita de hueso me regalaron por amistad Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no se quema La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió